¿Qué es el programa de Neurorehabilitación Adulta? El programa de Neurorehabilitación Adulta, el programa de Discapacidad, es un programa que recibe a usuarios con trastornos de origen neurológico, como por ejemplo, accidente cerebrovascular, Parkinson, traumatismo encefalocraneano, lesión medular, usuarios con parálisis facial, usuarios que a veces se encuentran en alta dependencia con algunas de estas condiciones también los recibimos. Nosotros trabajamos acá en modalidad ambulatoria, que es este espacio, y los días jueves hacemos visitas domiciliarias a estos usuarios que tienen dificultad para poder trasladarse al centro de trabajar con nosotros, en donde se hace un trabajo más de seguimiento e indicaciones también para la familia y cuidador que están en el hogar. Para acceder acá al programa pueden venir de forma espontánea, para consultar por atención o si necesitan a veces alguna orientación con otras áreas de la rehabilitación, también podemos hacer ese trabajo. Para mí es muy importante porque si no yo estaría postrada ya en una silla de ruedas, porque el doctor me lo dijo, tú te dejas de mover y te vas a quedar debajo de un parrón en una silla de ruedas, vas a depender de una silla. Y yo eso es lo que no quiero. Y junto a todos los profesionales de acá me han ayudado, ha sido fundamental en ello. Yo vengo feliz acá, porque me voy bien, vengo con dolor o con pierna o con lo que sea, me voy viviendo acá. Como programa de discapacidad los esperamos, estamos acá deseosos de trabajar con ustedes, prestarles la ayuda que necesitan u orientación. Así que ya saben, en el estadio Colo Colo, segundo piso, vamos a estar aquí atentos a sus necesidades.